Este 14 de septiembre arranca operaciones la nueva casa del adolescente que estará ubicada en el municipio de pabellón de Arteaga y que será la primera al interior del estado. En un principio se proyecta la atención de 300 jóvenes solo en el área educativa. Nuestros beneficios de la casa del adolescente, sala de cómputo, comedor, serigrafía, psicología, área jurídica, nutrición, trabajo social, estamatología, médico y sistema de preparatoria abierta, así como reinserción escolar y regularización académica. Este proyecto es réplica de la casa del adolescente coordinada por el sistema DIF estatal y nace debido a la alta incidencia de jóvenes en situación de vulnerabilidad. De momento se utilizarán en préstamo las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario y posteriormente se realizará la construcción oficial con una inversión de 4.5 millones de pesos. Por su parte la presidenta del sistema DIF estatal, Blanca Rivera, pidió a las autoridades municipales brindar un servicio de calidad y profesionalismo. Esa es una maravilla, que los jóvenes vuelvan a direccionar el rumbo de su destino, como se dice tan vulgarmente, pero que es verídico. Cuando un joven tiene preparación, cuando un joven tiene un acompañamiento en su crecimiento, puede decidir su futuro. De otra manera, está perdido o estamos perdidos. Y de eso es de lo que se trata la casa del adolescente. Esta casa del adolescente estará abierta desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.